Las 10 de la mañana con 38 minutos, seguimos compartiendo en nuestra mañana fútbol con una grata visita la del director del Hospital Regional de Marcos Juárez, el doctor Daniel Fragasini. ¿Cómo estás Daniel? Buen día. ¿Qué tal? Buen día Ricardo, buen día a tu teleaudiencia, gracias por la invitación. No, por supuesto, viviendo horas realmente importantes porque bueno, mañana esta importante inauguración de la Sala de Oncología en el Hospital. Así es, mañana a las 11 horas inauguramos la Sala de Oncología. Bueno, como es de público conocimiento, este es un viejo anhelo que en realidad no es tan viejo. Hace un año y medio atrás nosotros tuvimos la posibilidad de presentar un proyecto que era la culminación de una diplomatura en dirección hospitalaria. Y por esas razones que, bueno, uno nunca sabe, este proyecto tomó conocimiento público a través de un medio sin quererlo y sin buscarlo e inmediatamente a partir de ahí recibimos la llamada de la Asociación de Productores Rurales que no dudaron ni un minuto en acompañarlo y en hacer lo suyo al proyecto. Y en ese sentido, bueno, tuvimos todo el apoyo económico de esta gente, ¿no es cierto?, para la compra del equipamiento y para la refacción de una sala del hospital que va a prestar un servicio muy importante, no solamente desde lo médico, sino también desde el punto de vista social. O sea, una tremenda repercusión ha tenido porque en su momento también el doctor Daniel Lerda, investigador de Marjorie, se sumó al proyecto. Exactamente. Daniel, bueno, un interés por tratar de devolver todo lo que la sociedad de Marcos Juárez le permitió a él crecer tanto en lo humano como en lo profesional, se ha ofrecido a trabajar en forma conjunta con el equipo que hemos formado para esta área tan importante y que va a prestar servicio no solamente para los habitantes de nuestra ciudad, sino para toda la región. No te olvides de que pacientes con esta cruel enfermedad que es el cáncer tenían que viajar a ciudades lejanas a realizarse quimioterapia y muchos de ellos abandonaban el tratamiento. Nosotros siempre con Eduardo, con Eduardo Forezi, el vicedirector, nos acordamos de un caso emblemático de nuestra ciudad, que fue Peteco. Fíjate. Peteco, bueno, se le diagnostica un tumor de colon y, bueno, fue operado en nuestro hospital y, bueno, le decíamos, mirá si Peteco hubiera tenido la posibilidad de poder desarrollar el tratamiento quimioterápico de Marcos Juárez, no sé, quizás posiblemente hubiera tenido una chance de sobrevida al menos unos meses más o tal vez un par de años, ¿no? La situación social de él, por más de que uno pudiera ayudarlo con pasaje y eso, no hacía posible de que él pudiera realizar el tratamiento oncológico. Y hoy esta posibilidad está y va a ser concreta a partir de mañana. Así que para nosotros esto es una gran alegría porque realmente plasma no solamente un proyecto teórico que lo desarrollamos en los papeles, sino que lo desarrollamos con el fin precisamente de esto, de poder llevarlo a la práctica. Claro, y en salud, si bien siempre resta mucho porque hay un largo camino por recorrer, es realmente muchísimo lo que se ha avanzado a través de toda esta gestión en el ámbito del hospital. O sea, creo que se le ha cambiado la cara y en definitiva la gente percibe las nuevas disposiciones, en definitiva los nuevos servicios que está brindando el hospital que creo que vienen a coronarlo en una etapa importante con la inauguración de mañana. Así es, Ricardo. Mirá, nosotros allá por el 2007 comenzamos en una gestión que estuvo abonada, digamos, por la suerte de que el gobierno de la provincia nos acompañó en una serie de proyectos que tenían que ver precisamente con dar el salto cualitativo y cuantitativo que necesitaba el hospital. En ese sentido, bueno, inauguramos primero la sala de pediatría, después la sala de terapia intensiva de adultos y por último la sala de neonatología. Eso lo pudimos hacer desde el 2007 hasta el 2011. En el medio de eso hubo un montón de otras cosas que serían bastante largas de contar porque no solamente nos quedamos con ese aporte de esta importante obra que nos dio el gobierno de la provincia, sino que también en el medio hubo una serie de otras cosas que se fueron desarrollando y por decirlo, ¿no es cierto?, por ejemplo armamos un hospital pediátrico dentro de un hospital general. O sea, los chicos hoy tienen su propia sala de espera, su vacunatorio, sus consultorios, su sala de internación y eso, fíjate, casi ningún hospital del interior lo tiene. Entonces, de ahí la importancia en lo que vos decías de este impulso que se le ha dado que ha sido desarrollado de tal forma que tenemos un crecimiento acompañado de un desarrollo porque todo vino acompañado de nuevos profesionales, de equipamiento y de un sustento que lo pudimos dar durante todos los años. Eso sumado a profesionales que no tenían el hospital, como un neurólogo, como un neurocirujano, que hoy nos permite realmente dar una atención a todos estos casos que desgraciadamente vemos que se suscitan a diario como son los accidentes de tránsito, los choques de motociclistas. Y bueno, antes, te lo digo porque trabajé 10 años arriba de una ambulancia, estos chicos eran cargados y bueno, llevados a algún lugar de la provincia donde podían ser atendidos, en algunos casos llegando con un pronóstico muy, pero muy grave, poco alentador. Eso hoy está solucionado dentro de nuestro hospital. Entonces, bueno, como vos decís, ahí la importancia que le hemos dado en todos estos años de gestión que nos ha permitido hoy posicionar al hospital dentro de los principales hospitales del interior de la provincia de Córdoba. Hablabas de todo el gobierno de la provincia de Córdoba y creo que en este contexto debe haber un reconocimiento más que especial para el actual Ministro de Desarrollo Social, el doctor Daniel Paserini, que ha estado desde la primera hora al lado de todos ustedes. Sin duda, sin duda, porque Daniel es no solamente un amigo, sino que aparte de eso es médico y es un conocedor de la situación de Marcos Juárez del departamento y sin duda es el nexo más importante que yo tengo a través de él con el gobierno de la provincia y es el motorcito que le ha venido dando manija a cada uno de los proyectos que venimos presentando. Sin él seguramente muchas de las cosas que hoy tenemos no las tendríamos. Así que en eso hay un reconocimiento importante hacia Daniel porque realmente ha sido un gestor muy pero muy importante y hubo un nexo, como te decía, entre lo que nosotros podemos ver y hacer y lo que se puede conseguir desde el gobierno de Córdoba. Daniel, y bueno, ¿y ahora pensás que podés brindarle mayor cantidad de cosas a la comunidad de Marcos Juárez más allá de esta gestión que está realizando en el hospital? Creo que tu pregunta viene por el lado político más que nada. Y en ese sentido, bueno, Ricardo, yo te tengo que contestar de que sí, que es así. Nosotros venimos trabajando partidariamente. Vos sabés que estoy identificado con el Partido Justicialista y desde hace dos años hemos creado una nueva conducción con un objetivo que era llegar a este 2014 con una lista propia. Una lista propia que, como sabemos, el 7 de septiembre son las elecciones para Intendente de Marcos Juárez y la renovación del Consejo Deliberante. Y nosotros, en ese sentido, bueno, venimos trabajando realmente para poder ofrecerle a la comunidad de Marcos Juárez un proyecto de ciudad superador. Acá la idea es sumar. Sumar en el sentido de decir, bueno, se han hecho muchas cosas y Marcos Juárez ha avanzado y ha crecido en forma importante. Bueno, sumemos servicios, sumemos prestaciones, sumemos un proyecto de ciudad para todos. O sea, la idea es soñar con una ciudad mejor y ese sueño poder llevarlo a la práctica. Y desde ahí, bueno, estamos trabajando. Yo, en lo personal, y creo que a esto va tu pregunta, te tengo que decir que sí, que tengo interés de conducir este proyecto. Desde ya el apoyo de los compañeros está. Se vienen sumando también otros sectores que tienen que ver con raíces peronistas, pero que hoy, por esas circunstancias de la vida, no estaban presentes. Así que a nosotros eso nos da mucho aliento, muchas ganas, y realmente estamos en la conformación de equipos técnicos para, como te decía, ofrecer a la ciudad un proyecto superador. Ganó un partido justicialista que ha recuperado identidad y que después de muchísimos años va a presentar lista propia. Sí, exactamente. Fíjate de que ha habido una renovación importante porque aparecen personas y nombres nuevos y también te tengo que contar de que nosotros venimos trabajando con un sector de independientes muy importante que, de alguna manera, se encuentran insertos en diferentes instituciones de nuestra ciudad. Y lo bueno de esto es que hay muchas ganas de participar. Y eso a nosotros nos alienta porque creemos de que a Marcos Juárez la hacemos todo. Y realmente lo importante es de que podamos sumar sin amontonar. Y en ese sentido, bueno, venimos trabajando y bien, la verdad que bien. Un crecimiento con desarrollo. Un crecimiento con desarrollo. Sumar, pero no amontonar. Exactamente. Daniel, bueno, ya vamos a hablar del tema político, pero sabés que hay muchos jóvenes que se están incorporando a la vida política, también mucha gente que lo conoce a Daniel Fragasini, director del hospital, pero en realidad si debiéramos preguntar o conocer quién es Daniel Fragasini, hacernos una foto acerca de tu vida para que la gente te conozca así en los detalles. ¿Naciste dónde? Bueno, yo nací en Paraná, en Entre Ríos, allá por el año 65, tengo 48 años. Bueno, vengo de un hogar de trabajadores, mi padre fue empleado ferroviario, mi mamá una mamá de casa, después bueno, tuvimos la suerte de poder poner una despensa de barrio, donde participé en forma activa en el trabajo con mis padres, tengo tres hermanos. ¿Tres hermanos? ¿Quiénes son tus hermanos? Silvia, que tiene 55 años. Mayor que vos. Sí, María Inés de 54, después yo vengo de 48 y mi hermano Marcelo, que está radicado en Rosario, que es odontólogo, tiene 42 años. Dos y dos, dos hermanos y dos mujeres. Sí, sí. Allá por el año... ¿Hiciste tu educación primaria, tu instrucción primaria? Sí, hice mi educación primaria en una escuela pública. ¿En Paraná? En Paraná, llamada provincia de Santa Fe, así se llamó la escuela, y el secundario en un colegio religioso llamado Santa Teresita. Ahí me recibí de perito mercantil. En ese entonces, bueno, yo como te decía, vengo de un hogar humilde, obrero. En realidad no sabía si mis padres me iban a poder costear la carrera de medicina. Yo hacía mucho tiempo, ya tenía decidido estudiar medicina, y bueno, mis padres apostaron a mi educación, y así fue que en el año 85 me fui a Rosario a estudiar medicina. ¿Hubo algún hecho así que te marcó la tendencia para estudiar medicina, o fue evolucionando esa idea tras el tiempo? No, mira, de chiquito jugaba a esta cuestión de ser médico. En ese entonces, bueno, como no podía practicar con personas, lo hacía con insectos, con animales, viste esos juegos de chicos que uno intenta salvar la vida de otro, y bueno. Y, digamos, esta idea se fue como arraigando, y bueno, la idea, ya te digo, era estudiar medicina. El objetivo era muy claro en ese entonces, y siempre lo tuve así. Y bueno, en el año 85 me mudé a Rosario, me iba a vivir a una vieja pensión ubicada a una cuadra y media de la Facultad de Medicina, en calle Santa Fe y Richeri. La pensión donde yo vivía era un altillo, donde era el lugar obligado del paso de mis compañeros de curso para tomar mate y charlar y ponernos un poco a calentar motores acerca de lo que íbamos a decir en las lecciones que teníamos que dar y todo eso. Bueno, por esas circunstancias de la vida, yo me caso muy joven. Tengo un hijo que se llama Matías, que hoy tiene... ¿Dónde conociste a tu mujer? Éramos novios del secundario. O sea, entre Riana también es? Exactamente. Bueno, con ella tuvimos a Matías. Matías tiene 28 años, prácticamente creció con mi carrera. Allá por el año 88, yo, debido a las circunstancias económicas, me veo obligado a salir a trabajar y bueno, estaba difícil conseguir empleo, lo que me obliga a empezar una carrera paralela que era la carrera de enfermería en la Cruz Roja. Estuvimos en el operativo que se hizo en el Monumento a la Bandera con la llegada de Juan Pablo II, con la gente de la Cruz Roja. Y así fue que, ya finalizando el 88, el 89, ingreso a trabajar en una clínica como enfermero en horario nocturno. Así fue que me costé la carrera y pude sostener un hogar hasta que eso, bueno, produjo un pequeño retraso en mi carrera de medicina. Yo trabajaba de 10 de la noche a 6 de la mañana y salía de ahí, tenía que entrar en la facultad y dormir un ratito la siesta y ponerme a estudiar a la tarde. Fue bastante difícil. En la época donde era tremendamente duro estudiar y trabajar al mismo tiempo. Era muy difícil, sí, muy duro, pero bueno, mi salvavidas siempre fueron aquellos compañeros que realmente tenían muchas ganas de estudiar y a los que yo me aferraba. ¿Pues estabas estudiando y estabas casado? Sí, sí, estaba casado. O sea que también tenía que mantener a las familias. Tenía que mantener a las familias. Pasamos una crisis muy importante cuando fue la superinflación. Se cerraron los comercios, que hubo saqueo, hubo días que no había que comer porque no se conseguía nada. Así que bueno, fueron épocas muy duras. En el año 93, egreso de la universidad, en diciembre del 93. Y bueno, ahí en ese entonces yo tenía, te digo la verdad, la idea de radicarme en el sur del país. Fíjate. Empiezo la residencia en medicina generalista, que era una medicina de tipo lo que sería un médico de familia, donde vos aprendés las cuestiones básicas de pediatría, saber atender a una mujer embarazada, hacer papá Nicolau, colocar DIU, hacer un parto normal. ¿Todo esto de radicarte en el sur? Porque siempre tuviste en cuenta el tema, la cuestión social, o sea, te interesó desde muy chico. La cuestión social es porque yo sabía de que nunca más iba a volver a Paraná. En Paraná, Entre Ríos, una ciudad, una provincia muy feudalista, o sea, yo al ser hijo de un empleado ferroviario... Ninguna posibilidad. ...mi inserción como profesional iba a ser casi nula. Y también porque, en realidad, creo que internamente estaba buscando un lugar en el mundo. Ese lugar que buscaba, esa persona, digamos, que no sufre del todo el desarraigo, porque yo no lo sufrí así. En los lugares donde me tocó vivir, siempre hice de buenos amigos, y en ese sentido no sufrí el desarraigo. O sea, pensaba en ir al sur, no fuiste. ¿Qué fue lo que cambió la situación? Bueno, hice la residencia de medicina generalista, era una medicina de tipo rural, como la que hizo el doctor Favaloro, y que te permitía un amplio conocimiento en las cuestiones básicas. Y en ese entonces conocí a una colega, que era mi jefa en la residencia, la autora Sonia Muro. Esta médica era oriunda de Leones, de la ciudad de Leones. Y bueno, ella se cruza en mi camino, digamos, y en el año 98, ya terminando la residencia, me llama para decirme de que había un trabajo importante, Marcos Juárez, y bueno, me ofrece venir aquí. Ella estaba como directora del Hospital de Leones, en la gestión del intendente Dante Rosano. Ah, claro. Así que, así fue que vine a Marcos Juárez y conocí, en ese entonces estaba la doctora Dabelosa, de directora. Sí, Graciela Dabelosa. De Lloret. De Lloret. Y bueno, y conocí a Chicha Prat, a María Prat, la señora de Vareta, Norma de Vareta. ¿Viniste a Marcos Juárez, con tu familia? Vine solo. ¿Ah, solo te viniste? Vine solo porque en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, se hacía séptimo grado. Y Matías estaba justo en séptimo grado. Entonces, me parecía que cortarle ese último año donde se iban de viaje de estudio, todo eso, era... Era una buena decisión tomar. Era muy triste. Entonces, ellos se quedaron allá, yo me vine para acá. Y bueno, en ese entonces, asesorado, la cooperadora estaba asesorada por el doctor Gertschu Noh, ellos tenían problemas con el tema de la MCAR, que es una ambulancia que hace traslado de alto riesgo. Y así fue que vine por trabajo, casa y comida, era. Ese era el trato. ¿Y dónde era la casa? ¿Dónde era la casa? La casa era dormir en el hospital. Ah, en el hospital. Estaba solo. Igual que la comida. Claro. Era la comida ahí. Y la verdad que tengo grato recuerdo de ese año 98 porque en sí a mí me sirvió muchísimo. Me sirvió porque me sirvió para generar esto de la camaradería, digamos, el hecho de ayudar. Los médicos estaban muy solos, se trabajaban muy... Era muy difícil trabajar ahí en el año 98. Imagínate que había una carpeta grandísima así de profesionales que trabajaban a donores. Y una chiquitita así de profesionales que eran contratados de planta. Así que bueno, ahí estuvimos desde el año 98 trabajando. Yo vivía en una piecita de arriba y cada uno de los médicos que necesitaba una mano mía me venía a buscar. Fui ayudante de cirugía de varios cirujanos importantes, de Marcos Juárez. A veces me tocaba ayudar alguna cesárea también, alguna apéndice. Y bueno, todo. Yo estaba, digamos, al servicio... Disculpa. Estaba al servicio de lo que fuera necesario. Lo cierto es que ese año me sirvió muchísimo porque conocí cada rincón del hospital. Fue un año y un poquito más. Y me enseñó a ver cómo funcionaba todo. Cómo funcionaba todo. Dice que tenga un buen diagnóstico. Un buen diagnóstico. Así que bueno, ya en el 99 entró el doctor Russo, director. De todas maneras, yo recién consigo mi primer contrato en el año 2002. En el 99 viene a radicarse mi familia. ¿Y ahí se instalan en qué lugar? Nos instalamos... Mirá, la primera casa que alquilamos fue en el barrio Andrione. En calle Fuerza Aérea y Pasaje Boneto. Ahí en la esquina. Creo que ahí vive ahora el doctor Junco. Me parece en esa casa. Y bueno, pasamos porque nos hicieron un contrato muy cortito. De un año pasamos por dos o tres casas más. Y bueno, por esas cosas que tiene la vida. En el año 2004 tuve grandes pérdidas. Tuve el fallecimiento de mi padre. Mi divorcio. Y bueno, perdí en ese momento lo que era un trabajo muy importante para mí. Yo hacía un trabajo de auditoría médica desde Marcos Juárez a Villa María. Lo hice del año 2000 hasta el 2004. Así que... Bueno, ya te digo, fue un año de muchos cambios. Pero lo importante es que nunca bajé los brazos. Siempre fui un luchador en ese sentido. Y ya que lo remo, como se dice, y empecé de vuelta. Así fue que esta crisis a mí me llevó a trabajar en otros lugares. Y aparte de Marcos Juárez. En el 2000, ya finalizando el 2003 para el 2004, comencé a trabajar en Cruz Alta. Que es donde conozco al ministro Passerini. Allí, bueno, tuve casi dos años y medio trabajando. La verdad que también tengo gratos recuerdos. ¿En la clínica o en el hospital? Era un mix. Mix. Era un mix. Tenía que trabajar en los dos lados, en realidad. Pero la verdad que era un lugar muy lindo porque la gente estaba muy predispuesta. Muy predispuesta. Así que en ese sentido tuve una experiencia de dos años y medio muy interesante. Y la oportunidad también de haberme radicado en Cruz Alta. Porque cuando Daniel se va con el gobernador de la Sota, a ellos se les genera un vacío muy importante. Y bueno, tuve el ofrecimiento de una de las clínicas del hospital para radicarme allá y quedarme con muy buena paga y todo eso. Pero fíjate vos, Ricardo, de que yo ya tenía planes para Marcos Juárez. Ya tenía planes porque ya venía trabajando en todos los sentidos. Venía trabajando como médico, venía trabajando políticamente también. Así que, bueno, descarté eso y me puse de lleno. Bueno, dejé de viajar y me puse de lleno a trabajar en Marcos Juárez. Y en el año 2007, el 10 de diciembre, fue cuando me nombran director del hospital. Y bueno, tomamos esa empresa con mucho orgullo, la verdad, y con el desafío de sacar adelante el hospital. Que no lo digo a modo de crítica para mis antecesores, sino que el hospital había perdido ese lugar de privilegio o esa mirada que tenía la gente de un hospital importante, de un hospital con prestaciones, con respuesta a la gente. Así que, bueno, tomamos el desafío y creo que mal no nos ha ido. Así que, bueno, eso es un poco la historia. Yo te quiero decir que me siento parte de esta ciudad, me siento un hijo adoptivo de esta ciudad. ¿Qué te entusiasma, Marcos Juárez? Porque dijiste que tenías ganas de venir y que habías puesto la mira acá. Me entusiasma... Mirá, cuando yo vine, por primera vez a Marcos Juárez, una persona me dijo, Marcos Juárez es como una isla, dice, pero en vez de estar rodeada de agua, está rodeada de campo, me dice, está rodeada de verde, dice. Esto es como una isla, es diferente a todo. Esa persona tenía razón porque, vos fíjate lo progresista que es esta ciudad, lo solidaria que es, la tranquilidad con la que se vive aquí, esa idea de irme al sur rápidamente se me fumó a mí porque llegar a una ciudad donde tenía todos los condimentos como ser buena gente, gente progresista, empresas, organizaciones intermedias, disculpa, ya lo pago. O sea, realmente reunía todos los requisitos que una persona puede aspirar a tener. Realmente yo quedé deslumbrado por ese progreso que muestra cada día esta ciudad y por su gente. Y eso uno lo ve, uno lo ve en cada acto, cada hecho solidario que emprende, cómo la gente participa, se involucra, desea vivir mejor, desea estar mejor. Daniel, a los 48 años, hoy podrías decir que la respuesta a la pregunta si marcó a estos lugares en el mundo, ¿dirías que sí? Sí, totalmente. Porque quizás a la última, a la última parte de lo que vos me preguntabas sobre mi vida, me faltó sumarle la que, gracias a Dios, he podido conformar una familia. Una familia que realmente me ha hecho directamente sembrar mis raíces aquí. y entonces yo hoy no tengo duda. Hoy te sentís pleno. Hoy yo no tengo duda, Ricardo, me siento pleno y este es mi lugar en el mundo. O sea, a los dos nos falta lo mismo, que vos que seas campeón y estamos hechos. Pero bueno, mirá, lo importante en esto es eso, ¿viste? Es sentirse como vos decís, pleno. Hoy uno tiene trabajo, se puede ofrecer a la gente, puede ayudar a la gente y tiene atrás una familia que te sostiene y que te aguanta. ¿Qué más podemos pedir? Tengo con Griselda mi señora, un hijo que se llama Mirko, tiene seis años y bueno, él vino a... Gran debilidad, Mirko. Gran debilidad, gran debilidad. Lástima que se me hizo hinchada de ñul por el otro hijo. Pero bueno, ya lo llevaremos a la bombonera y ahí se convencerá. Sí, se convencerá. Mirko vino a ponerle, digamos, la frutillita a la torta que faltaba, ¿no? Así que realmente yo creo que más no puedo pedir. Ahora me queda esto, ¿no? Me queda esto de seguir dando porque creo que este... todo esos sueños en los que uno alguna vez pensó se fueron dando y que bueno, los sueños son los grandes motores para llevar en concreto realidades a la gente. Entonces nosotros estamos en eso, en poder como te decía hoy dar todo lo que corresponde a dar. Bueno, Daniel, aparte de esta pasión por vos, ¿qué otro tipo de hobbies o inquietudes tenés? ¿Qué gustos tenés? Bueno, soy un tipo de... me gusta mucho la vida familiar, me gusta disfrutar de mi casa, de mi tiempo libre, compartir con mi hijo ese tiempo libre. cuando puedo y me invitan y consigo me gusta ir a hacer un poco de pesca, tirar las cañas. Últimamente te digo la verdad hace mucho que no lo hago. ¿Pesca o no? Cuando tiras la caña pescada. Es difícil, es difícil. Pero sinceramente es algo muy gratificante porque es... yo creo que el río es algo que te trae una paz interior y realmente te ayuda un poco a elevarte, ¿no? Así que este es otro de los hobbies que tengo. El deporte bueno, hace un tiempo... A mí no me gusta la pesca pero sí me gusta ir al río Paraná y mirarlo y contemplarlo. Es verdad. Una paz terrible. Y deporte bueno, hace mucho que no hago nada. Ya verás, mi estado físico no es el ideal. Hace un poco más de 10 años que dejé de jugar al fútbol y... Pero bueno, están las intenciones de ponerme un poco en estado por... porque primero la salud es algo muy importante y desgraciadamente nosotros lo que estamos todo el día con un trabajo técnico-administrativo por ahí no queda poco tiempo para hacer algo físico pero bueno, está dentro de lo pensado, ¿no? Hacer un poco de gimnasio aunque más no sea salir a caminar. Así es, Daniel. Bueno, creo que te hemos conocido en la faceta que mucha gente no conoce. te agradecemos el hecho de que te hayas abierto todo este tipo de preguntas porque a veces hablar de la... de la vida privada de cada uno mucha gente no lo quiere hacer pero creo que es una forma de que la gente de Marjuárez te conozca y aprecie no solo al profesional médico sino al ser humano que conozca esta verdadera historia de vida que ha sido difícil que no ha sido para nada fácil que ha tenido muchos matices de muchísimo esfuerzo muy dura porque por ahí me daba cuenta que te emocionabas cuando contaba esa etapa de la hiperinflación en Rosario de lo que era trabajar y estudiar de lo que bueno, ni hablar el cimbronazo que tuviste con ese tipo de pérdidas bueno, pero ahora tenemos entero realmente recuperado con muchas ganas con mucha fortaleza y creo que seguro del desafío al que estás llamado que no es para nada sencillo porque Marcos Juárez es una ciudad que brinda muchas cosas pero también demanda otro montón de cosas ya lo ves a través de tu función en el hospital y bueno, ni hablar de lo que podría ser entonces la función de intendente agradecemos la visita realmente ya cuando tengamos oportunidad de hablar nuevamente vamos a hablar ya más en profundidad acerca de este proyecto de trabajo que está el justicialismo iniciando como propuesta de gobierno para Marcos Juárez y mañana acompañarte felicitarte a vos y a todo el equipo del hospital por esto que va a significar a las 11 de la mañana la inauguración de la sala de oncología bueno Ricardo yo te agradezco a vos porque tu radio está siempre abierta para todo lo que es el tema de noticias en referencia al hospital sean buenas sean malas en este caso las noticias son buenas y bueno y agradecerte sinceramente por esta posibilidad que nos da y estos minutos de poder digamos brindarle a la comunidad de Marcos Juárez el tema este de que por ahí como vos bien decís mucho todavía aún no me conocen y tienen cierta intriga y es lógico que la tengan y si uno pretende exponerse públicamente la gente tiene que saber quien soy así que bueno me considero un luchador que nunca baja los brazos en ese en ese tema soy bastante porfiado así que todo lo que emprenda se va a caracterizar por mucho trabajo y mucho esfuerzo de eso que la gente no tenga dudas y además hay equipo y además hay equipo que es lo más importante es lo más importante y es lo más difícil poder conformar un equipo pero cuando tenés equipo te das cuenta de que vos lo que haces es ordenar y el equipo el que lleva adelante las cosas que en definitiva se acuerdan gracias el doctor Daniel Fragacini director del hospital regional de Marajuares mañana se inaugura la sala de oncología nos ha hecho una semblanza acerca de lo que es y por supuesto esta expectativa que tiene la cual vamos a hablar más en profundidad en otro momento de ser candidato a intendente de Marcos Juárez por el partido justicialista la pausa y ya retornamos con la mañana full de Marcos Juárez de Marcos Juárez de Marcos Juárez de Marcos Juárez de Marcos Juárez